Escapando de la miseria 88 familias campesinas de Italia se embarcan a Chile El gobierno promete entregarle 63 mil hectáreas para formar la colonia Nueva Italia Pero la promesa está lejos de cumplirse En lugar de campos fértiles, casas y animales Los italianos encontraron tierras inhóspitas y escasamente cultivables Crece la desesperación Meses de hacinamiento en galpones y grandes sacrificios para subsistir Hacen que el lugar sea bautizado el Calvario Pero muchos resistirán en la Araucanía Con la presencia del presidente Pedro Montt Se inaugura Capitán Pastene En honor al primer italiano que llegó a Chile Postales, un aporte al Bicentenario